Preocupados se encuentran los habitantes de Barranca Bermeja y sus alrededores por la espesa capa de humo que hay en el ambiente. Frente a esto, la comunidad del Llanito asegura que se viene presentando un incendio forestal desde hace varios días y que no lo han podido controlar. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja asegura que se encuentran en la zona con 22 unidades bomberiles. El incendio lastimosamente viene ardiendo y consumiendo por encima de unas 45 o 50 hectáreas, lo que muchos propietarios hablan de que hace dos, tres, cuatro o cinco días el incendio viene ardiendo. A nosotros como institución nos dieron informe ayer sobre las 5 y 30 de la tarde pasada, ya a esa hora nosotros no podemos movernos. Hoy en horas de la mañana realizamos unos sobrevuelos con el dron, nos dio un impacto lo que está calcinado por tierra bastante, el incendio sigue activo. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, es necesario que los finqueros o los campesinos de la zona acudan al llamado de este organismo de socorro para que apoyen o faciliten la ubicación del incendio. Quienes del sector tengan animales en el sentido de caballos que puedan ser prestados a las unidades de bomberos o cómo nos pueden acercar con bulldozers si lo tienen o con tractores agua hasta el sector donde están. Asimismo, en la vía principal del corregimiento del Llanito se registra la quema de vegetación que se salió de control.